Música ¿Cuántas veces te he ido llamando? No juegues conmigo Ni me eches mentiras Música ¿Por qué vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Yo entiendo tu vida Música Yo te duqué Y ves en el querido No ves que la vida Es como un sonido Cuando sube Se siente bonito Pero cuando bajas Es un turno Música Ya lo ves Hoy me encuentras perdida Perdida por tu vida Y yo tu amor te perdón Y adiós Que el tiempo de alentos se seque Y que de repente Todo llena el viento Música Y ya está Música 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 No es que tenga tu orgullo contigo Ni quiere desearte que sea tu mala suerte Pero si viviría agradecido Si en estos momentos me dejaba muertes Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Tendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se enseñe Y que tan apete Que lo tienes viviendo Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está ¡Gracias!